¿Y tú quién eres? Buenas noches, soy amiga de CJ y vine a verla. Ah, ¿nombre? Meral. Ay, qué grandioso, estoy tan feliz, una amiga más de ella. La señorita Meral está aquí y dice que vino a verte. Adelante. Una persona más, con suerte, en esta casa. Esta casa es como un gran circo. Van y vienen como quieren. Sigue. Bienvenida. Hola, cariño, me da mucho gusto verte. Hola, buenas noches. Por favor, tome asiento. No, si nos disculpa, nos gustaría ir a la cocina, por favor. Por supuesto. Vámonos aquí. ¿Quién es esa mujer la que me abrió la puerta? Su actitud y comportamiento es demasiado extraño. ¿Quién es? Ay, no, no preguntes, por favor. Es la primer nuera del señor Harun, se llama Sahide. Pero es algo extraña, incluso un poco loca. Hay muchos problemas aquí y todos los ojos están sobre nosotros. Ay, hermana. Vaya, vaya, vaya. Hola, prima. ¿De dónde viniste? Vine a ver a mi amiga Nechmi. ¿Tú por qué estás aquí? Idiota, ¿qué es lo que estás haciendo aquí? Siéntate, Meral, ¿alguien los va a ver? Bien, cariño, está bien. Me quedaré callada, pero es solo por ella. Ah, así está bien. Siéntete como una daba. Aquí es una mansión, estamos en la alta sociedad, no estamos en nuestro vecindario. Nechmi, cállate ya. Estoy cansada de ti, haré que te arrepientas. Eres un pedazo de gusano. Hola. Así que deberías decirle que estoy de tu lado, ¿verdad que estoy de tu lado? Estar aquí es como estar en una cueva de un león, en serio que sí. Ella debería estar feliz de tenerme aquí de su lado. Estábamos bien antes de que llegaras aquí, Nechmi. No necesitabas molestarte en venir. Ah, no sé, estarías luchando mucho sin mí, como sea. Idiota. ¿Qué pasa? Nechmi, ¿qué estás haciendo aquí con las damas? Bueno, mi prima estaba aquí y estábamos platicando. ¿Necesita algo, señor Razi? ¿Es su prima? Eso quiere decir que todos ustedes son de Amasia. Bueno, pasamos toda nuestra infancia en Amasia todos juntos, pero poco a poco nos fuimos yendo a otros lugares. ¡Qué maravilla! ¡Qué linda historia! Amistades como estas no abundan, ¿no es cierto? Me alegra mucho que sigan en contacto. De hecho, ahora que lo pienso, no tengo ningún amigo de la infancia. Sí, nos amábamos mucho, señor Razi. Nuestras casas estaban muy cerca, ¿verdad? Y nuestras madres eran muy amigas. Miren nada más, qué lindo. Así llevamos a cenar pronto. Señorita Meral, nos encantaría que nos acompañe si no tiene otros planes, claro. Seguro estaremos ahí en un minuto. Qué buena noticia. Las esperamos. Qué hombre tan amable. No te fijes en él, porque está casado. Ya está casado. ¿Y dije algo? ¿Qué dije? Es el esposo de Sahide, de la que estábamos hablando. Oh, Alá, no dije nada, nada. No te rías. Entonces, ¿usted es estilista? ¿Es dueña de su propio salón? ¿O trabaja para alguien más? Eh, de hecho, antes tenía un salón, pero las cosas no me funcionaron como esperaba. Vine a Estambul para una entrevista. Ya veremos. Entonces, ¿tal vez te mudes a Estambul? Sí, tal vez. Ya te contaré después. ¿Por favor? Muchas gracias. ¿Qué estás haciendo? No te pongas en los ansias ridículas. Con cuidado. Muy bien. Buen provecho. Los días difíciles parecen haber pasado. No sé qué opinan ustedes. ¿Cómo ven a ser mal? Se ve muy bien, cariño. Vengan. Tomen asiento. Sé mal, pero ¿qué te ocurre? Creo que caminar no me hizo muy bien, pero estaré bien. Descuida. Ah. Provecho. Nos da gusto verte. Buen provecho. Gracias. Te ves mejor, Semal. ¿Quieres una almohada en la espalda? ¿Estás bien? No, estoy bien. ¿Quieres un poco de sopa? No, gracias. No se me antoja. Tienes que alimentarte. Diré que te traigan. No, en serio, gracias. Comeré uno de estos. No sé cómo puedes soportarlo, pero yo no. Ahora estoy controlándome lo más que puedo para no arañarle la cara y la boca. Tengo que hacerlo, Meral. Descuida. Ella es Meral, la amiga de Asiye que vino de visita. ¿En serio? Bueno, bienvenida. Le agradezco. Esta es como una pequeña comunidad de Amasia. La señorita Meral es amiga de Asiye, de Amasia, según entiendo. Ah, Semal también es de Amasia. ¿Alguna vez han hablado sobre esto? Nunca. No habíamos hablado del tema. ¿Eran de la misma ciudad de mi esposa? Qué coincidencia. Amasia es un lugar pequeño, ¿no es así? ¿Están seguros que no se conocían de antes? O tal vez están pretendiendo que no se conocen. ¿Qué tiene que ver todo esto, Sehine? No se conocen, ¿no escuchaste? ¿No oíste bien? Sí, lo hice. ¿Pero qué le sucede a todos? Se siente demasiada tensión. Era solo una broma. Solo estaba jugando. ¿Por qué todos me miran así? Yo crecí en Amasia durante mi infancia y luego me mudé con mi familia. Ya tiene mucho tiempo que no veo a Meral. En realidad no tiene tanto tiempo, mamá. Bueno, ya que hablan de regularidad, estás confundido, hijo. Jamás hemos sido vecinos de Meral, porque recuerda que siempre vivimos en Rusia. Mi hijo se confunde un poco por hacer videollamadas. Sí, papá, lo siento, estaba algo confundido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!